Vecinos invitados, tengan todos ustedes muy buenos días. Le damos la más fuerte bienvenida a la ceremonia de guisamiento de nuestro pabellón nacional, con motivo de celebrar el 56 aniversario de nuestra querida residencial San Felipe. Saludamos la presencia del señor Fernando S. Chicoma, teniente alcalde de la Municipalidad de Jesús María, arquitecto Leonías Machicau Balborda, presidente de la Asociación de Propietarios de la Residencial San Felipe y su directiva que lo acompaña, comandante Policía Nacional del Perú, Juan Sara Soviedo, comisario de nuestro distrito, señora directora Elisa Guevara, directora del colegio San Felipe, a la señorita Claudia Salaberry, representante del OCE, señores miembros de las juntas vecinales y nuevas juntas electas, periodo 2022-2023, vecinos, amigos e invitados. A continuación, invitamos al teniente alcalde, señor Fernando Heresi, al presidente de la Asociación de Propietarios del Conjunto de Residencial San Felipe, arquitecto Leonías Machicau Balborda, al comisario, comandante Policía Nacional, Juan Sara Soviedo, y a las autoridades presentes, a la directora Elisa Guevara y al representante del OCE, señora Claudia Salaberry, aizar el pabellón nacional.